¿Qué hace de vidgueta, boluda? ¿Qué está pasando en esta CDR? Para, 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 para. No, me emprende. Amigas, mis dos huevos. No quiero que sean amigas. ¡Moooo! ¡Me quiero morir! ¡Ay, Dios, que pasé algo! ¡Me está haciendo mal! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ya fue todo! ¡Gracias! ¡Ya fue todo! Esto es un buen fanfic, ¿eh? ¡Amiga, cagaste! ¡Cagaste la fruta! ¡Amiga, cagaste la fruta! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Siento felicidad, boluda! ¡Me explota el alma! ¡Quiero morir! ¡Ay, no da más, boluda! ¿La quieres trolar contra algo? ¡Le agarró un seno! ¡Si ya no te quiere, voy yo! ¡No me importa nada! ¿Le hacen algo a Lilla? ¡Rompo la computadora, boluda! ¡Dios! ¡Se quieren comer la boca! ¡No lo puedo creer! ¡Me quiero arrancar un ojo! ¡No! ¡Olys! ¿Cómo están? Tengo muchas expectativas por esta reacción. Esta serie de la reacción, una mierda va a ser la re... No, pero... La reacción, qué sé yo, ni idea. Yo tengo expectativas por la serie. Lo que estoy por ver. No, no, no sé. No sé qué me espera. Obviamente, como ya les dije en todos lados, si me siguen en Twitter o en Instagram, ojalá me sigan, la verdad, y me ayuden la próxima. Si es que no me siguen, no estuvieron para ayudarme en esta. Porque estuve buscando la historia de Cruz y a Lilla, por todos lados, que es la pareja sáfica de Operation Lioness. Esta nueva serie de Paramount+. Y nada, yo quería ver las partes de ellas, prácticamente, porque no me daba el tiempo para ver toda la serie. O sea, para mí reaccionar y editar después es un montón de tiempo la edición. Y tampoco estoy para poner toda la serie, porque no voy a poner toda Operation Lioness. Yo dije, esto no debe ser lo principal, así que voy a buscar solo lo de ellas. Y lo hice. Me costó un huevo, me lo mandaron por TikTok, no saben lo que fue. Tuve que descargar video por video del TikTok. Después rotar video por video, porque estaban en vertical. Estuve tres años, después pasaros a la computadora y juntar todos los videos para tener todas las partes de ellas juntas. Que son como una hora y media, una hora cuarenta más o menos, que es lo que vamos a ver ahora. Pero fue tremendo, boluda. Fue tremendo laburo que tuve que hacer. O sea, si lo digo así, parece una boludez. Pero estuve tres años, o sea, todo andaba lento encima. Así que dije, yo no sé de qué se trata la serie. Voy a leer de qué se trata la serie, así nos llego a la reacción en bolas. Así que voy a leer acá un artículo de Vogue México y Latinoamérica que dice ¿De qué trata Operativo Lioness? Basada en un programa real, la trama sigue los pasos de Cruz Manuelos. Cruz es una de nuestras chicas. Una joven marín de fuerte determinación y pasión. Su vida da un giro inesperado cuando es reclutada para unirse al equipo Lioness Engagement. Cuya misión es acabar con una peligrosa organización terrorista desde adentro. Sin embargo, esta misión no solo pondrá en riesgo su vida, sino que también la enfrentará a decisiones morales difíciles de tomar. Ok, genial. O sea, es la protagonista, ella. Digamos todo. Parece que Cruz es una joven marín con un pasado accidentado y una determinación inquebrantable para acabar con el terrorismo desde adentro. No me digan que se va a meter y la otra va a ser terrorista y se van a enamorar, la va a enamorar y la va a cagar después para llevarla a las autoridades. Si es una terrorista, que lo haga. Pero no quiero que sea terrorista la otra. No quiero. Dios, tengo muchas expectativas, mucha emoción. Ustedes van a ver que en el video que voy a reaccionar va a estar el nombre de la persona que hizo los TikToks. Por todo lado va a estar el nombre. Pero lamentablemente no por la persona que hizo el TikTok, porque le agradecemos gracias a ella. Esto lo podemos ver. Sino porque me molestan las letras en el medio de la imagen. Quiero ver la imagen bien. Así que eso me va a dar bastante bronca. Pero bueno, después vuelvo a ver las imágenes en Twitter. O me veo la serie completa si me gusta. Pero en la tranquilidad de mi hogar, no grabando. Así que nada, ya les aviso por si eso. Y no tiene subtítulos en nada. Así que esperemos entender algo. Bueno, parece que la mina es un animal. Hace un montón de flexiones y todo en buen tiempo. Dice, ninguna mujer ha hecho esto. Y la mayoría de los hombres tampoco, dijo. Así que cruz. Hay que tenerle miedo, ¿eh? Bueno, la madre murió. El padre nunca lo tuvo. Un hermano también murió. Y otro hermano lo tiene preso. O sea, pobre mujer. Una vida del orto. Ok, acá le está diciendo. Te tenés que acercar a las hijas o a las esposas de estos chabones peligrosos. Tipo, te les haces amiga, te acercás, nos lo marcás y nosotros nos encargamos, le dijo. Prácticamente es lo que probablemente haga después con Alicia. Ya quiero morir. Ya me arrepentí. Ya me arrepentí porque va a terminar para el culo. Si están hablando de Alicia, se tiene que acercar a ella. Y el malo, el hijo de puta, es el padre. Me parece. De ella. O sea, que esperemos que ella no sepa nada. Pero bueno, está medio difícil. Uy, se tiene que vestir toda top. Y ella, bueno, está vomitando. Pero ella se viste toda así como una soldada. Tipo, como una marine. Y se va a tener que vestir toda cheta para levantarse a la otra. Amo, amo. Qué difícil trabajar de encubierto, boludo. Hay un montón de cosas que debes tener que aprender encima. Sos otra persona, boludo. Bueno, justo ahí están hablando. Qué pasa con los padres, dónde nacieron y todas esas cosas. Y es mentira. La podés cagar re fácil. Amo, amo el personaje de Zoe, que tipo, todo lo sabe. Es muy, muy cool, muy cheta. Muy, muy, todo, todo, todo. Mirá, tenés que hacer esto, esto y aquello. Damos información de Alicia, no le dijeron ni cómo se llama. Porque la podés cagar, ¿entendés? O sea, le vas a ir y le vas a decir a la Alicia. O no, pero tal vez si sabés algo de ella, después de una conversación se lo decís. Y la teoría es que no deberías saber nada, en teoría. Así que nada, me está atrapando, ¿eh? Me apareció la otra y esto ya me está atrapando. Ay, ay, la vio. Es esa, esa es la otra, esa es la otra. Ay, 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 te choco sin querer. Ay, 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 te choco sin querer. Ya me gusta, ya me gusta, ya me gusta. Como van las cosas, ya me gusta. No, los ojos que tiene esa mujer. O sea, yo vi alguna foto de las dos. Y ya sé que la otra es muy linda, boluda. Pero ahora la voy a ver en videos y creo que me voy a enamorar. Probablemente salga enamorada de este video. Tal vez no tenés que esperar que un hombre te regale una joya porque le está diciendo yo no me compro joyas, las mujeres no se deberían comprar joyas, se las deberían regalar porque si no, no tiene sentido, le dijo a Lisha. Hagamos porque tengo que traducir todo. Y la otra le dijo, tipo, si espero que un hombre me regale una joya en Estados Unidos, no tendría ninguna, le dice. Ahí le debería decir, bueno amiga, yo te regalo, agarré. No quiero un marido, te quiero a vos. Esta también se entregó, boluda. Habló dos segundos y le dijo, sí, bueno, querés ir acá, enfrente, no sé qué. O sea, a la mierda. Ya fue. Tipo, mejores amigas. Ni trabajo tuvo que hacer la otra, boluda. Esta sabe algo, para mí no es ninguna boluda. No, se perdió en tus ojos. Yo me perdería en sus ojos. No puedo creer lo linda que es, boluda. Es esa, ay, pare, se las voy a estar mostrando claramente, pero es esa foto del National Geographic de la piba que tiene los ojos súper verdes, boluda. Es esta, boluda. Ay, qué terrible, arre. Ay, la llamó por teléfono. Y ella está en su otro personaje, arre. No, no te mando una foto, veamosnos en persona. Bueno, le dijo, lleva un traje de baño chiquito porque va a haber hombres ahí, le dijo, no sé qué. La está invitando a un lugar. Qué hombres, amiga, qué hombres. Nadie los quiere, arre. O sea, nos queremos a los hombres, pero nadie los quiere en ese sentido, acá, en esta historia. Por favor. No, mirá la onda que tiene, así vestida. Por favor, me desmayo, me desmayo, boluda. La veo y me caigo morata, oye. Ni me quiero imaginar la otra. Por favor. No puede, no, no puede tener esa cara, boluda. No puede tener ese rostro. O sea, me está cargando, no puede, no puede tener ese rostro. Ese rostro, ay, yo no sé hablar. Me afectó la habla. No hubo mucha fiesta, te invito solo a vos, amiga. Y encima te están investigando porque hay cámaras. ¿Quién puso las cámaras ahí? ¿Este quién es? ¿El ex de Lady Gaga? Es igual, si no es. Flashy, boluda. Me confundí de diva del pop, arre. Es el ex de Britney, este hijo de remín, puta. Ay, Dios. Me está por poner el buzo de Britney justo antes de este video. Me puse este. Mirá si me ponía el de Britney, acá. Free Britney, arre, este hijo de puta. Ay, Dios, ya medio bronca, boluda. Que lo saquen de la serie. Ay, Dios mío. Se va a casar con uno feo, arre. ¿Qué hace de vidgueta, boluda? ¿Qué está pasando en esta serie, arre? De vidgueta, es igual, boluda. De vidgueta te lleva una chocolatada. Ah, le queda bien la mayanteriza. Déjenla, arre. Uy, no. Tiene que mostrar todas sus marcas. Mirá, le doblan, está toda trabada la mina esa. Ay, ay. No supero lo hermosa que ves que es. Verdaderamente me está afectando al alma. Segundo, esa mirada. Esa mirada es porque le vio las marcas o porque la vio en paños menores. Eso. Sí, eso no es un auto. Eso es un auto, miga. Va, boluda. No puede existir esta mujer. No puede tener esa cara. Perdón. Lo voy a repetir todas las veces que la vea porque estoy shockeada. No puedo creerlo, boluda. Upt, tiene ese rostro. Tenía marcas y las vio y le dijo, sí, fueron del accidente. Tipo, del cinturón de seguridad, no sé qué. Literalmente, las marcas, todas las marcas que tiene en la espalda, que tiene como cicatrices, ¿qué le va a decir? Eso son de otra cosa, mamita. Ah, le llamó a un médico. Tipo, en mi casa, vos herida no vas a estar. No sabes lo contenta que estoy, boludo. No sabes lo contenta que estoy. Es como que cuando veo cosas que me emocionan, tipo, no pasa siempre que hay algo que me emocione mucho. Es como que hay cosas que veo y me gustan, me emocionan moderadamente. Pero hay cosas que yo reconozco cuando las estoy viendo que me están haciendo mal, ¿viste? Que se están calando mis huesos, ¿entendés? Esta es una. Tipo, probablemente, no sé, si ocurre, va a ocurrir claramente. Cuando se besen o algo, voy a estar mal de la cabeza. Y acabo de editar un video que ustedes ya deben haber visto, pero en este momento no lo subí todavía. O sea, lo subí, pero no lo compartí. Que es una serie tailandesa que no se besan, no hacen una mierda, boluda. Y tipo, acá seguramente se comen la boca. Yo ya la estoy pasando mal. Extraño, extraño gente que se coma la boca también, ¿no? Tipo, siempre las tengo que nombrar, disculpas. Pero tipo, me tienen mal. Encima son grandes. Es una relación como de adultas. Ay, Dios mío. Qué bien la estoy pasando, ¿verdad? Gracias a Suffix of Color de TikTok por haber subido todo esto. Y gracias a la persona que me lo mandó, este tipo, esta cuenta. Porque, no me acuerdo quién era, pero me lo mandaron en Twitter. Te amo, persona que me lo mandó. Ahora, ¿no le va a ver las marcas en la espalda? ¿Le va a decir algo? Yo estoy esperando a que le diga algo. ¿Cuál es la excusa? Pará, le recomendaste, no, pero le presentaste a todos tus amigos y ahora le decís, mantenete lejos porque uno es idiota. Ni se los hubiese presentado, amiga. Ok, no les eligen solo a los maridos, sino que los amigos también. Ella es como la única amiga que eligió ella, probablemente. Y ni si encima no está ahí por una buena causa. Está metida en incógnito. No sé si Arilla, ¿vas a acordar a alguien? Me viene a la cabeza Romina Jan, por los ojos y lo molacha que es, no sé. O no sé si alguien más, pero me viene a la cabeza ella en este momento. Y a veces es como un... Tipo, me vas a acordar mucho. La van a meter en un avión y los compañeros del FBI o de la Marina, no sé qué chorongas son, tipo, están medio como... ¿Cómo la seguimos ahora? Ay, se la llevo lejos para escuchar el océano, me mato. No te cases, mi amor. Casate conmigo. No, no tiene sentido. No tiene sentido, boluda. Es una publicidad de perfumes, boluda. Tipo, el cielo celeste, el mar azul, sus ojos, tipo... No es publicidad, boluda. Es una publicidad. Uy, no, la drogaron. Uy, ¿qué está pasando? ¿Quién sos, hijo de puta? ¡Ay, Nicole! ¡Te amo, Nicole! ¿Qué pasa? ¿Estás sintiendo cosas? ¿Estás sintiendo cosas? Arre. ¿Te odias a mí? ¿Quién te puede odiar, Arre? No hay mucho que ver. ¡Máme, en cualquier caso! Ay, Dios, por favor, no, no, pues no. No quiero creer que ella es mala. No quiero creer que ella es mala, que le está haciendo cosas malas a la otra. Tendés que sabe que también está encubierto. Porque la amo. O sea, la amo. Tipo, muéstrame tu habitación. No hay nada que ver, no importa. Muéstrame, ¿entendés? Interesa. Ojalá es que te interese y no para decir, me estás acá, maldita. Ay, Dios mío, me emociono. Me acaba de decir, tipo, ¿qué hace, boluda? Para, 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 para. Volvemos. Le dijo, tipo, creo, que le dijo como somos como la dama del vagabundo, pero las dos somos damas, así que somos las dos damas. No sé qué mierda le dijo. Creo que entendí que le dijo eso. Porque dijo el nombre de la película en inglés. Y ahora, tipo, no sé, casi una luz. Le muestran el bikini. ¿Qué hace? Ay, amiga. Ah, la tenés ahí, boluda. La tenés ahí. A mí también me volvés crazy, decirle, boluda. Se hace rápido ahí. Amo, que ahora se viste re normal. Cuando la conoció, era otra persona. Qué bueno, boluda. Estás trabajando, tipo, de encubierto. Te agarran a palos cada tanto. Todo violento. Y de repente, en tu papel de espía, lo que sea, que mierda haga. Nada, es un día de spa lo que tenés, boluda. Vas a estar tres días con ella. Y hay minas que te van a hacer masajes. Y, tipo, te vas a relajar. Y te van a hacer las manos. Tipo ahí, como, qué bueno, boluda, qué bueno. Quiero masajes. Esta nunca se hizo nada. Ahora se va a quejar de todo. Más natural tenés que ser. Ay, vos te merecés todo esto, le dijo. Todas las cosas. Estás mirando para mí. Me miras en el ojo cuando le hablas. ¿Qué se ve? Que mal me ponen, boluda. Le dijo, ¿cuál es el hombre? Yo te voy a buscar un marido. Le dijo alguna mierda así. Decime cómo te gustan los hombres. Y le empiezo a decir que crean. Como que defiendan lo que crean. Y en una le dijo que me miren a los ojos mientras me hablan. Y se hizo así, la miró y la estaba mirando. Me quiero morir. Ella es tu hombre, boluda. Y luego me rompo mi vida. Y luego me viniste a mí. Y luego me viniste a ti. Vine por vos. Me escapé de un hombre abusivo y después te vine a buscar a vos. Me quiero ser tu amiga. Son sus únicas amigas. Quiero que sean amigas de verdad. Tipo, como, bueno, amigas no, pero que no estén actuando. Que esta igual la quiera, ¿entienden? Aunque esté ahí de cubierto. Amigas, mis dos huevos. No quiero que sean amigas. Ay, sí, la está poniendo re mal ella. Boluda, porque ya es como que, nada. Tiene una relación, ¿entienden? Como más de amistad o lo que sea. La está conociendo y le da pena, boluda. Hacerle esto. Cosas que me pasarían a mí. Tipo, se encariña y ve lo bueno en las personas. ¿Qué? Está viendo que sería paranormal, amor. Ay, no. Esta parte es la peor. No la iba a ver. Me la acuerdo. Ay, Dios, que pasé algo. Me está haciendo mal. Se quedó llorando con el final de The Notebook y la otra se fue a dormir. Es buenísimo. Ay, no se fue a dormir. La está mirando. Ay, Dios. Me está haciendo mal. Me está arruinando. Ay, Dios, la regusta. Ay, Dios mío, la regusta a ella. Me duele. Ay, no. Vale, le está diciendo por qué por su cultura tiene que casarse. Como que se la van a llevar a otro país y si dice que no, la van a matar. Prácticamente eso le está diciendo. Pero como que se la van a llevar a su país con su cultura y que no puede decir que no a nada porque es una vergüenza para las dos familias y no sé qué. Ay, Dios mío, qué feo esto, boludo. Yo salgo de las películas de Yameen Sarif y me meto acá con todas esas culturas, con cosas del orto, boludo. A la puta madre. Respetamos todas las culturas en este lugar. Pero acepten. Tienen cosas que son horribles. Para las mujeres, sobre todo. Dios, ese es un paso, eh. Ese es un paso grande. Cruz, cagaste, flaca. Te encanta también. Tipo, ya te estabas arrepintiendo de hacerte la amiga. Ahora, problemas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritar? ¿De qué se ríe? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Pará, pará, pará. Pará. Pará porque no me la esperaba para nada. Me la esperaba. Estaba tipo viendo que ella y estaba por decir, no se quería casar y ahora están los gritos diciendo, ay, me caso en Mallorca, me caso en Mallorca, pum, le da un beso. Ay, no, Cruz. Yo soy vos y me quedo confundida para el resto de mi vida. O sea, me muero, me caigo muerta ahí. Amo, que ella es una mórbola, re buena. Ay, amiga. Uy, 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 uy. ¿Por qué me besaste? Ay, ay, ay. Ay, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. La estoy pasando muy mal. Te va, ven, te va. Te va, boludo. Dale, Cruz. Comele la boca. Lenta, boluda. Dale. Despertate. Ya fue todo. Gracias. Ya fue todo. Ay, por favor. Me está haciendo mal el alma. Me voy a morir. ¿Cómo le agarra así la otra del cuerpo? Me mato. Sorpresivo, eh. No me esperaba que esto fuera a pasar ya. Ah, le fue al cuello directamente. Amo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué acabamos de hacer? Amiga. Qué gracioso. Volvamos a la programación habitual. Listo. Chao. No pasa nada. ¿Qué pasó? Dice. ¿Qué pasó? Me hicieron mal. No crees tus ojos. No se puede creer lo que es Mallorcap. Se va. Es buenísimo esto. ¿Quieres ayunar? Amiga. Nueva mejor amiga. Hicimos un pacto. ¿Ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué está pasando? Esto es un buen fanfic, eh. Amiga, cagaste. Cagaste la fruta. Amiga, cagaste la fruta. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Te encanta. A ver. Ay, Dios. Te querías morir cuando te pusiste a amiguitas. O sea, ayer. Y ahora te la comiste y tipo, te la vas a seguir comiendo claramente. ¿Y qué vas a hacer? Ay, por favor. Siento una emoción. No, no les puedo explicar. Ay, Dios mío. Qué hermoso estás grabando esto. Qué hermoso estás grabando esto, la verdad. Siento felicidad, bolada. Me explota el alma. La vas a bañar, amiga. La quiero emborrachar. ¿Para qué? Fá, divina, amiga, divina. Llevate eso ya. No importa lo que salga. ¿Por qué están tomando tanto como en el probador de un local? No sé qué mierda es eso. Pero tipo, ¿qué está pasando? La vida de la gente rica que yo nunca sabré cómo es, cómo funciona. O sea, no tengo idea de qué está pasando. ¿Qué fue ese? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me querés hacer mal al alma. Vos me querés hacer mal al alma. No, la espalda, los brazos que tiene, todo lo que es mi perdición. Y encima es hermosísima, bolada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ilegal esa mujer. Quiero morir. ¿Qué pensaste de esta mañana? ¿De lo que pasó? Ah, dicen todo lo que puede pensar. Lo que pasó en la mañana. ¿Habéis pensado sobre eso? Sí, amiga, es lo único que está pensando, probablemente. Sí, lo pensé, le dice. Ay, ay, boluda. Está muy hot, está muy caliente, ¿eh? Está caliente, está caliente, está caliente, está caliente. Tampoco lo estáis simulando mucho, digamos, es evidente. ¿Cómo? Me voy a ruborizar, boluda. ¿Cómo que le acaba de decir, tipo, vení acá? Bueno. Está bien. Yo me quiero morir, boluda. Yo me quiero morir. Renuncio, renuncio. Ay, no da más, boluda. La quieres trolar contra algo. La va a agarrar contra algo, boluda. Que lo parió, boluda. Le está besando el estómago. Están pasando cosas. Me muero, boluda. Uy, no, llegó alguien. Le agarró un seno con la ropa interior puesta, claramente. Mientras le besaba el estómago y le acariciaba y llegó alguien. No, no te necesitamos. No esperaste ni que te digamos adelante. Este no es el lugar para ver qué mierda pasa ante nosotras, le dijo. Vamos a un cuarto. Ah, bueno, conozco un lugar, le dijo. Si querés que te lleve. Te llévame. ¡Llévame! ¡Llévame! ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? No, no. No, mejor no. Las pelotas. Llevame donde quieras. Alá y a Lisha. No se convierta a Lisha. Oh, no. Pasó y no vimos nada. ¡Qué tragedia, boluda! Ni un beso. ¡Qué tragedia! No yo. No yo, acá. Después de haber grabado, haberme pasado todos los videos. Y estoy a punto de ponerme a editar. Y me di cuenta que hubo una escena de sexo entre ellas dos. Que se vio. Se vieron cosas. Todavía no la encontré. Pero vi cositas, videos, fotos. Y nada, no estaba en el link que yo agarré. Porque se ve que no se podían ver cosas. Poner esas cosas en TikTok. Yo sabía que esto me iba a pasar. Así que les mando un beso. Lo voy a ver en mi casa. No lo voy a reaccionar. Igual ese tipo de escenas no las puedo poner. Porque te bajan el video. Así que nada. La veré en la soledad de mi hogar. Pero quería que esté esta parte de acá. Quería que lo sepan. Porque la puta madre. Porque si no me lo iban a comentar. Eh, te espantó una cosa. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Por qué, Jesús? Ya la vi. ¡Ya la vi! No sé tampoco por qué no está en el TikTok. Algunas partes podrían haber estado. Pero cuando le hice a Lucas Mica. Tipo cuando le hice, tipo, ¡mirame! Casi me muero. Pero bueno. Nada. Ahora ya lo vi. Quería venir a decir lo que había pensado. Nada, esa mujer. No lo puedo creer. Sigan viendo. Sigan con la programación habitual. Les mando visitos. Encima esta tiene micrófonos en todos lados. Y tipo, la escucharon ya teniendo sexo. Qué vergüenza. La van a sacar del caso porque se está involucrando mucho. Probablemente por eso. Sí, se siente muy mal. Pobre, verdad. Me voy, amiga. Me voy porque caí. En tu trampa. Ah, te vas y me dejas. ¿Vas a volver? Ay, no. Volvés. Vas a volver, le dijo. No lo sé. Ay, no. Alisha, mi amor. Te amo. Es el futuro. Es el futuro. Nosotros hacemos. Estúpida. Que va a entrar a ver si la mató, bolvés. No pasó nada, señor. ¿Quieres ir a después? No. No. Eh. Sí, pues la voy a buscar. Pará, hermano. ¿Qué, qué, qué, qué la vamos a secuestrar? ¿Para que se quede con ella? Sí, arrué. No, déjenla. Por favor. ¿Qué es el problema? Que le gustó, bolvés. Sí, amiga, se enamoró. Ay, qué grave, bolvés. Qué momento del culo, por favor. Ay, tremenda esta charla, bolvés. Tremenda. Tipo, en dos segundos, pum. Le dijo, mirá, vos no tenés familia, no tenés una mierda. Nunca te amaron. Y querés sentirte amada. Y yo, vos te viniste con los marines. Que te damos un propósito noble y qué sé yo. Pero yo no te puedo hacerte sentir querida y amada, ¿entendés? Y ella te hace sentir querida y amada. Pero, ojo, tampoco te creas que ella está enamorada de vos, mamita. Te está usando, dice. No me digas eso. Igual que vos la estás usando a ella. Es lo que yo dije al principio. Bueno, tiene que seguir pretendiendo, entre comillas, siete días. Bueno, es como un amor de verano. Ya fue. Andá a divertirte siete días. Pero yo no creo que ella está pretendiendo. No me importa si ella... Uy. No creo que esté pretendiendo arreglar la palabra. Traducida a la palabra exacta. Ella no creo que esté careteándola. Para mí también. Para mí gusta de ella. Pero siempre hay una posibilidad loca, loca. De que no sea el caso. Toda triste. Está esperando que vuelvas. Ay, Dios. Quiero llorar. Mira la carita. No te lo ron. Mira la carita. ¿Qué hice mal? Le pregunta. Oh. Si ella no te quiere, voy yo. No me importa nada. ¿Qué es tu papá? El narcotraficante. No sé. Bueno. No sé. Nos llevamos a la policía y escapamos. Por favor. Si ella no te quiere, voy yo. Tipo, la mina toda triste. Ella dice... Ella decía tipo... ¿Gusta de mí o no gusta de mí? Para mí no está pretendiendo que guste de mí. Y tipo, literalmente... La va a ver y está toda congojada. Le dice que hice mal. Sin enamorarme, hiciste. No. Te vas a casar. No. Voy a ser intercambiada. Qué horrible, boludo. Qué horrible. Como vendida, boludo. Está vendida. No. Apagó el micrófono. Uy, que quiero que se le va a armar. Por favor. Prende el micrófono de vuelta. Si me cancelé la boda... Sería matada. ¡Ay, Dios! Si cancelo la boda, me matan. Me está desesperando, boludo. No la pueden proteger. Son las fucking marinas. Protégenla. Es como un testigo protegido, boludo. Protección de testigos. Tipo, literal. La mina entrega al padre y la protegen. ¿No? Ay, no. Se enamoró ya también. Qué cagada, boludo. Qué hermoso y qué cagada por el contexto, che. Ay, le dio un beso en la frente. Decime que se besan por lo menos una vez más en todo lo que queda de historia o me pongo a llorar. Se muere una, me pongo a llorar. Le hacen algo a Dilla. Rompo la computadora, boludo. Bueno, la está cagando bastante y la están tratando también bastante bien, digamos, para todo el quilombo que se romó. A ver, le está mostrando todas imágenes terroristas para que tipo, mirá, estás luchando por esto, arre. A ver si entras en razón, arre. Ay, se le metió en la ducha. Ah, se va a morir, arre. Ay, Dios. Dios, se quieren comer la boca, no lo puedo creer. ¿Cómo se miran, boludo? Qué mal. Qué bien. Ay. Oh, le rechazo. Mala onda, eh. Mala ahí, mala ahí. Mala ahí. Ahí está, Dios. Le quiere comer la boca, pero se está controlando porque si no va a ser todo peor. Qué espanto. Bueno, se viene como creo que el final del operativo, a ver qué va a ocurrir. Ay, no puedo esperar para verte, le acaba de decir en el mensaje. Ah, esta es una que está con ellos, claramente. Se ve. Tipo, a ver en qué autos se lo están llevando. Tienen gente por todos lados. Igual si no esperás menos, vosotros es una mina de encubierto, tenés que tener gente por todos lados. Ojos por todas partes. Ahora que la va a ver vestida novia, arre. Para deprimirse. No está la otra. Uy, este se enteró que ya se acostó con la otra. Debe tener camaraza. Uy, no. Y sí, era obvio. Este chau aún sabe. Sabe todo. Sí, hijo de puta, animate, forro. Se le enfrentó. Bueno, hay algo raro. Bueno, no es que hay algo raro. Ella dice que el padre no es un terrorista. Que dicen que es un terrorista, pero que el chabón vende, tipo, gasoil, ponele. O agarraron al chabón equivocado, que no creo. O bueno, claramente la hija no sabe que es un terrorista. ¿Qué va a hacer? Obvio que se va a acordar de vos toda la vida. Toda. No, no te cases. No, amiga. Sácala de ahí. Váyanse corriendo. Como si fuera a Disney. No me conoces. Y te conoces. No. Que no sepa tu roma real no quisiera que no te conozca. Te conoce el corazón. ¿Por qué no sabes que quieres esto? Ay, por Dios, sí. Vézense porque me muero. Dime que no lo querés. Le dijo que no lo va a querer, amiga. Que no lo va a querer. Hay que arrancar un ojo. No puedo hacer esto. Oye, amiga, dale esa despedida. Mirá si, no sé, llega y la mataron. La otra la mataron. Ay, no sé, tengo miedo, boluda, que termine mal. Porque es todo turbio esto, boluda. Es todo turbio. Uy, no. No, uy, no. Tan fácil era, boluda. Encontrarla a la concha de mi hermana. Cagamos. Cagamos mal, boluda. Cagamos mal. Va a terminar matando al marido, boluda. El marido de la otra, boluda. Para defenderse. Va a cerrar la puerta de la heladera y lo va a tener al lado, boluda. Cagamos. Dios, acá está el padre Dish. Asiste la puta madre. Me estoy poniendo nerviosa, boluda. No, no, no. No comas, no comas, no comas. No comas. Ay, no comas, idiota. Ya te drogaron una vez, estupida. A ver si te drogan de vuelta. Tomá, boluda. Uy, 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 uy. Uy, qué quilombo que se va a armar. Que se armó, güey. No puedo mostrar todo esto, pero literalmente lo mató. Al marido de la otra y al padre de la otra. A la mierda. Chao. Muertos los dos. En medio segundo lo mató, boluda. Ay, pobre ella. Tiene que ver eso. Dios, qué horror, boluda. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, boluda? Tiene tanta bronca que empezó a la trompa con cualquiera. ¿Por qué quiere pegarle a esta? Tipo, amiga. Bueno, amiga, vos te quisiste meter ahí. ¿Quién carajo te obligó? Te quisieron sacar al principio de toda esta mierda y dijiste No, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y jodete ahora, boluda. Ya sos grande. O sea, ya tomas tus propias decisiones, boluda. Debería estar completamente sola, boluda. Qué espanto. O sea, esto va a terminar claramente para el objeto. No hay chance de que termine bien. No. Esta escena iba en otro lado. Claramente me quedó para el orto. Me quedó al final del video, boluda. Para, para, me da mucha gracia. Tipo, miren. No sé cuándo fue esto. No sé cuándo fue esto. Tipo, claro, cuando fue a una compra de vestidos. O sea, se me traspapeló el video completamente para que la historia en mi mente termine bien. Tipo, lo que hizo mi inconsciente, boludo, divino. Jodeme que literalmente ahora vi en la escena de sexo que yo no vi. Y tipo, sin querer, se me traspapeló para el final. Para que termine todo divino. Y no triste. Ay, me faltó esta parte. No lo puedo creer, pero estoy muy contenta de que haya pasado, boluda. Ay, ahora terminó bien mi historia. Ahora les voy a contar el final que me inventé en mi cabeza debido a este error, ¿ah? Ah, le rompió el vestido y le dijo, tipo, no te preocupes, después conseguimos otro. Tipo, el otro le dijo, ¿qué mierda me importa el puto vestido de este, boludo? Rompemelo. Sparen. Sparen porque esto, gracias a mi error, terminó bien. ¿Vale? Y les voy a contar qué solución. No puedo creer que haya pasado esto, te lo juro. Tipo, hermoso. Claramente la historia terminó, voy a ver si va a haber segunda temporada, no sé, pero esta historia no va a terminar bien, lamentablemente, medio raro. Pero, arre, literalmente la historia terminó como que ella, bueno, lo mató a los otros dos, no sé qué, y la otra quedó sola, triste, y ella dejando como la marina. Ponele, listo, terminó ahí, ponele que terminó ahí, ¿no? La historia de ellas dos. Ahora, en mi historia, que me inventé, arre, viendo esto, en mi historia, luego lo siguiente sucedió con el final. Ellas dos estaban trabajando juntas desde el principio, ¿entienden? Toda la gente estaba trabajando para, en realidad, para Alicia. Entonces, la otra la ayudaba, y era un pacto que tenía que matar al marido y al padre para zafarse y poder estar juntas y ser felices. Y todo eso de que ellas tenían una historia como que recién se conocían y todo, era una trampa para los marines. Listo. No sé por qué darían una trampa para los marines con eso. Ah, para que ella pueda matarlos, a los otros chabones, y no ir prisa. Boludo, pará. Alto plot twist, arme, ¿entendés? Ellas dos enamoradas queriendo que la otra escape del marido, porque si se casaba había problemas, el padre era un terrorista. Entonces, ¿qué sucede? Le dice, vos metete, corre y andá, metete en la marina, qué sé yo, que estás toda entrenada, metete en la marina, le cayó medio que hubo un traspapelido, hubo alguien metido ahí que metió guita, y le tocó este caso, y con el caso ellas se hicieron las que estaban enamoradas, tipo, recientemente, como que no se conocían, porque ellos se escuchaban con el micrófono, ¿entendés? Y ahí escucharon todo, la, 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 se la creyeron los de la marina, ¿y qué hizo ella? Mató, tuki, tuki, mató a los dos que tenía que matar, se tomó el palo, se fue de la marina, presa, no puede ir, porque ellas como agente de la marina supongo que iban a matar a los chabones estos, o alguno, y fue por defensa propia, así que, va y listo, ya está, los mató, no le va a pasar nada, vuelve con Alisha, es feliz con Alisha. Contrátenme para hacer nuevas historias, contrátenme. Arre, porque la verdad, ese final hubiese sido más prometedor. En mi edición, sin querer, que terminó uno al final, un video al final, ¿qué decirte, boludo? ¿qué decirte? Nada, he solucionado esta historia. Parece que le fue muy bien a la serie, con el estreno y todo, y tipo, la vio mucha gente, así que los fans y todos están tipo especulando que se vaya a hacer una segunda temporada. Pero yo no confío en nadie, porque después te dicen, sí, 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 tuve un montón de audiencia, y después te la cancelan. Ah, el nombre, el nombre de mi nueva mujer, tremendo el nombre. Ah, Jill Wagner, trabaja acá, la amo, arre, porque claro, trabaja un montón más de gente que Morgan Freeman, what the fuck. Que ni idea, porque yo vi solo la historia de ellos, pero son todos famosos, boludos que trabajan, más o menos. No, pará, el nombre de mi nueva esposa, Stephanie Nur Budenbrook, Budenbrook, te amo, ay, la amo, la amo, señora, oye, señora, no tiene tampoco tantos años más que yo, me enamoré. Y no pensé amar tanto, tanto, tanto. La otra se llama La Isla de Oliveira, ¿qué, brasilera? Es canadiense, pero ascendencia brasileña, sí, por supuesto, ese nombre tenía que ser brasileña. Es de Capricornio, ay, te amo, La Isla, ah, Queen, es de Capricornio como yo. Pará, está en Locan Key. Claro, es lo que se mete en las puertas, boludo, no lo hubiese reconocido nunca, porque vi muy pocos capítulos de esa serie, pero habían estado buenos los capítulos que vi, arre. Ah, mirá, yo la vi, la vi en una serie, ah. De la otra no estaría encontrando el cumpleaños, y no voy a parar hasta encontrarlo. Estoy grabando este video, tengo que grabar otro larguísimo después de esto, porque estoy grabando este video hace más de dos horas, y literalmente no voy a parar, no voy a parar. Estoy esperando a ver cuánto me dura la felicidad hasta enterarme de ti, novio. Está acosada. ¿Por qué? Novio, yo era suficiente como para que estés casada, boludo. Ay. Lloraría de la rabia, lloraría de la rabia, arre. Después que encontré la foto que está con el marido, y el primer comentario es, no sabía que estaba casada, qué suerte tiene ese hombre. Literalmente, hijo de puta, hijo de puta. No sé quién sos, pero no te queremos, arre. Mentira, bueno. Qué suerte, hermano. Te puede, puede. Vamos, llegué hasta la última foto. No tiene muchas, pero 2015 la última foto. Y, tipo, no encuentro su cumpleaños todavía. Estoy triste. Hay un montón de cosas acá, de info, de todo lo que hizo, de que, tipo, es egipcia. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Todas cosas, tipo, que tiene nacionalidad austríaca. ¿Y cuándo, concha, cumpleaños, boludo? Lo más básico, te estoy preguntando, boludo. Lo más básico, ¿no? ¿Cuánto pesa? Que chota me importa lo que pesa, boludo. Ay. Ay. Qué bronca cuando hacen esto, boludo. Decime el cumpleaños. O sea, sí, hasta la cantidad de millones de dólares que tiene, boludo. Literalmente. Y no sé el cumpleaños. Esto está mal. Bueno, no sé. Voy a cortar este video porque va a durar una vida, pero voy a seguir luchando por conseguir el cumpleaños de esta mujer. Nada. Es espectacular. Esto es verdaderamente espectacular. Me voy a ir. Se me está apagando la cámara, el celular. Se me apaga. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok. De regalarme un supergracias, un tecito, hacerse miembro, suscribirse a mi canal, darle like, recomendarme cosas, ponerle a la campanita, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Yo estoy muy mal. Denme una segunda temporada de esto porque quedé mal de la cabeza. Me parece espectacular. Todavía no lo puedo creer. Me voló el cerebro ellas dos, ellas. Así que vayan a ver Operation Lioness. Gracias por ver este video. Los siguientes nos vamos a ver en la próxima nación. Les mando un besito. Chau. Chau. Chau.